Enrique Iglesias Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Me palpita lento el corazón Y en un silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando 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 Tu cuerpo y el mío llenando el vacío Subiendo y bajando Subiendo y bajando Bailando 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 Ese fuego por dentro me está enloqueciendo Me vas saturando Con tu física y tu química también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía Con tu filosofía, mi cabeza está vacía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo una noche loca Una noche loca Ahí vas a tu boca Y vas a tu boca Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo una noche loca Con tremenda nota Tú me miras y me llevas a otra dimensión Tus latidos aceleran a mi corazón Tus latidos aceleran a mi corazón Qué ironía del destino no poder tocarte Abrazarte y sentir la magia de tu olor Bailando, bailando, bailando Mi cuerpo y el mío llenando el vacío Subiendo y bajando Subiendo y bajando Bailando, bailando, bailando Ese fuego por dentro me está enloqueciendo Me va saturando Con tu física y tu química También tu anatomía La cerveza y el tequila Y tu boca con lo mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía Tu color, tu fantasía Con tu filosofía Mi cabeza está vacía Y ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo Vivir contigo Baila contigo Obviar contigo Una noche loca Una noche loca Y besar tu boca y bazar tu boca Yo quiero estar contigo Vivir contigo Baila contigo Pod Springente Contigo una noche roja, con tremenda nota. Oh, 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 oh. Bailando amor, bailando amor Es que se me va el dolor Es que se me va el dolor Pueden pasar tres mil años Puedes besar otros labios Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Puedo morirme mañana Pueden secarse mi alma Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Pueden borrar mi memoria Pueden robarme tu historia Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Cómo olvidar tu sonrisa Cómo olvidar tu mirada Cómo olvidar que rezaba Para que no te marcharas Cómo olvidar tus locuras Cómo olvidar Cómo olvidar que volabas Cómo olvidar que aún te quiero Cómo olvidar tu amor Cómo olvidar tu amor Cómo olvidar tu amor Puedes echarme Cómo olvidar tu mirada Cómo olvidar tu mirada Cómo olvidar que rezaba Cómo olvidar tu amor Cómo olvidar tu amor Cómo olvidar tu amor Para que no te marcharas Cómo olvidar tu amor Pueden pasar tres mil años Puedes besar Puedes besar Otros labios Pero nunca te olvidaré 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 Así es la vida Divino tesoro Como un juego de póker Donde lo apuestas todo Así fue nuestro amor Con sus altos y bajos Pero no nos perdimos En ningún atajo Así es la vida Al final que nos queda Tú escogiste un camino Y yo la vereda Nos seguimos queriendo De distinta manera Porque así es la vida Y te pone a prueba Y mientras tanto que se rían de mí Si somos dos idiotas Lo que quieran decir Somos indiferentes Y que estamos locos Si no hay nada más fuerte Que lo de nosotros Y no me importa Lo que digan de ti Arma de doble filo Y que te den por ahí Delante de la gente Pisando mi orgullo Yo que le voy a hacer Mi corazón es tuyo Así es la vida Ganar o perder Sal y limón en la herida Quedarse sangrando Planeando una vida Buscando una ruta La fruta prohibida ¿Cuántas veces dijimos Que el tiempo es oro? Sal mañana No importa Hacelo y lo que adoro Son tu boca Y tus besos Los que traen la fortuna Me diste el universo Te prometí la luna Mientras tanto Que se rían de mí Si somos dos idiotas Lo que quieran decir Somos indiferentes Y que estamos locos Si no hay nada más fuerte Que lo de nosotros Y no me importa Lo que digan de ti Arma de doble filo Y que te den por ahí Delante de la gente Pisando mi orgullo ¿Yo qué le voy a hacer? Mi corazón es tuyo Hay mi corazón ¿Qué le voy a hacer? Yo no voy a hacer En Argentina Tendrido Llega Más Tendrido 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 Dime si es verdad Me dijeron que te está casando Tú no sabes lo que estoy sufriendo Esto te lo tengo que decir Cuéntame Tu despedida para mí fue dura Cena que te llevo a la luna Y yo no supe hacerlo así Te estaba buscando Por la calle gritando Esto me está matando Oh no Te estaba buscando Por la calle gritando Como un loco tomando Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Eso no me gusta Yo sin ti no aguanto más Por eso vengo a decirte lo que siento Estoy sufriendo en la soledad Y aunque tu padre no aprobó esta relación Yo sigo insistiendo a pedir perdón Lo único que importa está en tu corazón Te estaba buscando Por la calle gritando Esto me está matando Esto me está matando Oh no Te estaba buscando Por la calle gritando Como un loco tomando Como un loco tomando Es que yo sin ti Tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Eso no me gusta Yo te juré a ti ese eterno amor Y ahora otro te da calor Cuando en la noche tienes frío Yo sé que él te parece mejor Pero yo estoy en tu corazón Y por eso pido valor Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Dicen que uno no sabe lo que quiere Hasta que lo pierde pero Para la pena luchar con lo que uno quiere Y hacer el intento No quiero vivir así N.I.C.K. Nicky Jam Enrique Iglesias No quiero vivir así Haciendo historia Saga White Black Y te pido perdón Súbeme la radio Que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Y vamos a juntar la luna y el sol Ya no me importa Ya no me importa nada Ni el día ni la hora Si lo he perdido todo Me has dejado en las sombras Te juro que te pienso Hago el mejor intento El tiempo pasa lento Y yo me voy muriendo Y yo me voy muriendo Y yo me voy muriendo Si llega la noche y tú no contestas Te juro que quedo esperando a tu puerta Vivo pasando las noches en velas Y sigo cantando bajo la luna llena Súbeme la radio Que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio Que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Huyendo del pasado En cada madrugada No encuentro ningún modo De borrar nuestra historia A su salud bebiendo A su salud bebiendo Mientras me quede aliento Mientras me quede aliento Solo le estoy pidiendo Solo le estoy pidiendo Romper este silencio Romper este silencio Súbeme la radio Que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio Que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol No lo cuido y desesperado Búscale tu amor No me dejes en esta soledad Te pido Nena te digo Vuelve conmigo Si tú me llamas Te juro que pa' allá voy Quiero verte ya Ya no aguanto más Quiero darte calor Solo una vez más Ya no aguanto más Quiero verte ya Yo no te miento Todavía te espero Sabes bien que te quiero No sé vivir sin ti Yo no te miento Todavía te espero Sabes bien que te quiero No sé vivir sin ti Súbeme la radio Que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio Que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio Traeme el alcohol Súbeme la radio Yo no te miento Todavía te espero Sabes bien que te quiero No sé vivir sin ti Yo no te miento Si pudiera bajarte una estrella del cielo Lo haría sin pensarlo dos veces Porque te quiero a ver Y hasta me espero Y si tuviera el naufragio de un sentimiento Sería un velero en la isla De tus deseos De tus deseos Pero por dentro Entiende que no puedo Y a veces me pierdo Cuando me enamoro A veces desespero Cuando me enamoro Cuando menos me los espero Me enamoro Se detiene el tiempo Me viene el alma al cuerpo Sonrío Cuando me enamoro Si la luna sería tu premio Yo juraría Hacer cualquier cosa Por ser su dueño Por ser tu dueño Y si en tus sueños Cuando menos me los espero Pero me enamoro Se detiene el tiempo Me viene el alma al cuerpo Me viene el alma al cuerpo Sonrío 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 Cuando me enamoro Me enamor de su dueño Y si en tus sueños Y si en tus sueños Más allá de ti Y si en tus sueños Más allá de ti Te pido de rodillas Luna, no te vayas Alúmbrale la noche A ese corazón Desilusionado A veces maltratado No te perdonaré Si me dejas solo Con los sentimientos Que pasan como el viento Lo revuelven todo Y me vuelven loco Un loco Por besar tus labios Sin que quede nada Por dentro de mí Viviéndotelo todo Y yo No te perdonaré Si me dejas por dentro Con ese dolor No te perdonaré Si me vuelves loco Si me vuelves loco Te pido de rodillas Luna y mil perdones Que al llegar la aurora No me digas adiós No dejes ir el llanto De tantas canciones De una luna rock Como una guitarra Por tantas promesas Por tantas promesas Que se van volando Que me vuelven loco Un loco Un loco Por besar tus labios Sin que quede nada Por dentro de mí Diciéndotelo todo Y yo No te perdonaré No te perdonaré Si me dejas por dentro Con ese dolor No te perdonaré Si me vuelves loco Te pido de rodillas Luna no te vayas Si me vuelves loco Tu tinas por dentro Un loco Sea de frarla Coeur Divas 있으ся dealer 号 Saba Saba No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya no puedo seguir resistiendo esa extraña sensación Que me hiela la piel como invierno fuera de estación Tu mirada en la mía ignorándose en una lejanía Todo pierde sentido y es mejor el vacío que el olvido Yo prefiero dejarte partir que ser tu prisionero Y no vayas por ahí diciendo ser la dueña de mis sentimientos No, 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 no vayas presumiendo, no Que me ha robado el corazón y no me queda nada más Sí, prefiero ser el perdedor Que te lo ha dado todo Y no le queda nada más No, 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 no vayas presumiendo, no vayas presumiendo Que me ha robado el corazón y no me queda nada más Sí, prefiero ser el perdedor Que te lo ha dado todo Y no le queda nada más No me queda nada más ¿Qué más quieres de mí si he pasado esa prueba de tu amor? Ni no, 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 no elSH ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!